Hola, mi nombre es Aleni Órdenes, trabajo en la Unidad Estadística del Hospital Regional. Me desempeño como segunda subrogante y los estadísticos en salud son fundamentales porque ellos recopilan los datos estadísticos para los programas y planes ministeriales. Nosotros como unidad organizamos, analizamos, difundimos los datos estadísticos para conocer a los pacientes del hospital regional. Nosotros también nos encargamos de entregar informes estadísticos para la alta dirección para que ellos puedan tomar decisiones, ver los recursos disponibles. En la unidad somos 11 funcionarios y la unidad se divide en dos áreas, una área operativa y una área técnica. La área operativa se dedica al censo diario y los trabajos diarios que hace la unidad. También nosotros vemos datos de ley de transparencia, también la área técnica hace informes para la alta dirección y analizamos las bases de datos que se encuentran en los sistemas informáticos. Porque nosotros recopilamos como toda la producción del hospital, entonces en base a nuestros datos estadísticos, a la cantidad de datos que nosotros entregamos al ministerio, el ministerio crea planes y programas de salud para los pacientes. Entonces, por ejemplo, el año pasado nosotros como hospital no teníamos cuidados paliativos, pero nosotros empezamos a entregar información y este año entregamos datos de cuidados paliativos. Tenemos un programa, una unidad de cuidados paliativos. Entonces, con nuestros datos el ministerio hace como un análisis y nos entrega recursos también cuando nos faltan enfermeras. Nosotros les dijimos, por ejemplo, hospitalización, tenemos sobrecarga de producción y todo. Entonces, con nuestros datos ellos nos pueden entregar recursos, nos pueden traer enfermeras, médicos. Por ejemplo, nosotros tenemos deficiencia de geriatra. Si nosotros le decimos al ministerio, nosotros tenemos mucha cantidad de gente mayor, ellos nos pueden entregar un geriatra para que pueda trabajar acá. En este día le doy las felicitaciones a todos los estadísticos en salud de la región y a nivel nacional. Adiós.